Cemento Interoceánico se une otro año más al patrocinio oficial de la Liga Maxi Basket en su versión 2018. Ramón Balit señaló que el apoyo al deporte es muy importante para la empresa. Una empresa que le ha dedicado bastante esfuerzo al deporte, bastante apoyo. Lo pueden ver en los diferentes torneos de las diferentes disciplinas de deporte que se practican en Panamá. Y en el baloncesto, especialmente en la categoría de Maxi Basket, se ha destacado y ha apoyado enormemente a nivel nacional y a nivel regional. Cemento Interoceánico ha creído en este torneo y seguro que el comportamiento y el desarrollo del mismo va a permitir que Cemento Interoceánico continúe apoyando el deporte. El presidente de la Asociación Deportiva La Familia habló sobre todas las categorías que participarán de esta liga, que también cuenta con el apoyo de la Federación Panameña de Baloncesto. Y esta es la liga de Maxi Baloncesto Panamá 2018, donde está integrada por cinco categorías, 35, 40, 45, 50 y 55 en varones y mujeres femeninas. Con este importante patrocinio, Cemento Interoceánico reafirma su compromiso con el deporte. ¡Gracias!